El dictamen online El dictamen online Y bueno, tenemos en puerta un evento muy importante para nosotros en la actual Asociación de Tres Letras de Veracruz Estoy fungiendo como titular de la Comisión de la Mujer Y nos fueron encomendadas dos actividades para esta temporada 2016 La primera la realizamos hace 15 días también aquí en Boca del Río Que fue una clínica de triatlón solo para mujeres Y bueno, nuestra segunda encomienda es un triatlón Nosotros decidimos traer la versión por equipos Este triatlón lo denominamos triatlón presto de relevos mixtos Y tendrá lugar el próximo 23 de julio en Playa Gaviotas Sobre el boulevard Manuel Avila Camacho Sí, claro, bueno, como sabemos Bueno, el triatlón es un deporte muy joven en México En general tendrá cerca de 35 años Y ha venido creciendo, hay un boom muy importante En lo que es la comunidad triatleta veracruzana Hay atletas muy destacados Nosotros queremos participar fomentando lo que es el triatlón El trabajo en equipo Generalmente nuestra actividad es individual Y en esta ocasión, bueno, queremos traer esta versión Que son relevos mixtos Hablamos de dos hombres y dos mujeres Cada quien realiza de manera individual un triatlón En una distancia muy corta Quiere decir que esa intensidad es fuerte Lo haremos en este circuito Donde el mes de agosto será el campeonato nacional de triatlón Y bueno, sirve, tiene como muchos propósitos Digo, puede ser un entrenamiento de calidad Para quien así decida tomarlo Pueden venir y practicar sus transiciones Que es una parte también muy importante Y le da un giro diferente Va a ser trabajo en equipo Donde la estrategia va a ser, pues algo determinante Correcta esa información Los niños cada vez más se interesan en hacer deporte Y vean a los papás, se entusiasman Quieren hacer lo mismo, imitándolos Pero pues hay que adaptar sus categorías, sus distancias Por eso también vamos a tener en este evento Categorías infantiles A diferencia de las categorías de adultos Va a ser compuesto el relevo por tres niños Independientemente del género Pueden ser dos niñas de un niño O dos niños de una niña Van a poder participar también No hay tanta diferencia a nivel fisiológico Entre las niñas y los niños a esa edad Son muy similares Entonces va a ser diferente Ellos lo van a poder realizar La distancia va a ser más corta Va a ser muy dinámico Se van a divertir mucho Porque es muy cambiante Durante este tipo de competencias El que van primero Que inician primero Puede posterior pasar a tercer o cuarto lugar Y después volver a remontar a esos lugares Como dice Merlo Es un evento de estrategia Y aquí en el estado Empieza a haber cada vez más entrenadores Más equipos que se dedican a la parte de infantiles En otros lugares se ha visto Poca afluencia de infantiles Pero aquí en el estado afortunadamente Con el presidente de la asociación que hay Que también se tiene Y con el anterior también Se empezó a promover Hacia los Hacia las criterias infantiles Sin perder La parte lúdica Porque eso es Un aspecto muy 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 importante Con los infantiles Cuidar que no haya una sobrecarga Cuidar que no haya una lesión Que a futuro El niño quiera seguir practicando el deporte Que a futuro El niño lo pueda hacer Sin ningún tipo de riesgo Sin lesiones Y también por eso Se está pidiendo La certificación de los entrenadores Es de los pocos deportes Donde si no hay una certificación No está avalado por la federación Pues no se recomienda Que se practique con esta persona Que no sean empíricos Que sean teóricos La parte empírica es muy importante Pero la parte teórica Bueno, nos da el fundamento Para saber qué hacer con ella Sí, bueno Los recursos sin duda son otros Digo, en la actualidad Tenemos al alcance de la mano Toda esa información Y precisamente Lo que es la Federación Mexicana De Tretón Se está interesando mucho En que Es un deporte nuevo Que crezca Con buenas bases Con buenos conocimientos Y bueno En este sentido También la asociación De Tretletas de Veracruz Pone su granito de arena Y pues nos invita A hacer una invitación abierta A los entrenadores A que se actualicen A que se preparen Y bueno Como comentaba al principio A nosotros Bueno, nos fueron encomendados Un par de eventos En este año Pero bueno Igual a los Se hizo la invitación abierta En enero Y los entrenadores En el estado Que quisieran aportar Organizando un evento Bueno, también Tenían la oportunidad Nosotros elegimos Principios de verano Para poder ejecutar Estos proyectos Y pues nos parece Una buena etapa Vamos a estar haciendo Este triatlón de relevos La primera semana Recién salen de vacaciones Los chicos Entonces creo que Es una buena oportunidad Ahora aquí Las instalaciones La infraestructura Se presta perfectamente Pues prácticamente Estamos estrenando Lo que es el boulevard El circuito Quedó espectacular Entonces yo creo Que vale la pena Participar En un evento Que Que ofrece mucho Que Podrán ir checando La información En la página De Facebook El evento Está denominado En Facebook Como Triatlón Presto De relevos mixtos Nos pueden contactar A través de Triatlón Presto Punto Relevos Arroba Gmail Y bueno Cualquier información Extra Podrían consultarla En Granreto Punto com Granreto Es con doble T Sí Granreto Punto com Y a través de ellos Es que se estará Efectuando La inscripción Bueno Los patrocinadores Son un papel fundamental El costo Que puede llegar a tener Realizar un evento Toda la logística Lo que hay atrás Uno no lo ve Como participante Ni consultador Hasta que Se decide Entrar en esto Lo que es la difusión Que afortunadamente Están abriendo las puertas Es muy importante Para nosotros Que el examen Que interese En apoyar Ese tipo de eventos Que O sea Que se estén acercando A las personas Que se estén dando cuenta Realmente De lo que está sucediendo No solamente A nivel Cultural Político Sino también En la parte Un poco recreativa Que es Deporte Y que nos está dejando Tanto Eso sí Lo notamos Nos abrieron las puertas De manera muy amable Y que mejor Que llegar A los de la cruzana Que hacen deporte O que quieren Incorsionar en este deporte O los medios de comunicación Que ustedes manejan Ya toda la parte De logística Ya está bien trazado Ya está bien Entonces Todo el cierre de viabilidades Todos los sentimientos Un buen evento Un encuentro de calidad A un costo Intentamos que sea Lo más accesible posible Y que mejor Que pasarla En fin de semana Un sábado Para terminarlo Bien un domingo Con calma Y de relajación Invitarlos De nueva cuenta A este evento Que se lo van a pasar Muy bien Si tienen dudas De cómo es el formato No es un formato Que estamos inventando Es un formato Que ya está establecido Por la Unión Internacional De Treslón Se lleva a cabo Campeonatos Mundiales A nivel ITU Donde se puede buscar Vídeos en Youtube Donde se puede Obrar información En internet Es una modalidad Ya existente Solo que no ha sido Suficientemente Explotada aquí en México Solamente se ha visto En la literatura En la Universidad Nacional Y ha sido todo Un éxito ahí Ahora queremos Llevarlo un poco Más al público En general Porque no solamente Se lleva a cabo En la Universidad Nacional Sino al público Que les gusta La práctica En el Treslón Entonces invitarlos Que prueben algo nuevo Del Treslón Que se vuelva un deporte También en equipo Porque eso es lo que Nos puede fallar A veces a los atletas Que somos De deportes individuales Esa convivencia En equipo Si entrenamos juntos Pero al final La competencia La hacemos solos Y bueno Ahorita vamos a cambiar Esa forma de pensar Ahorita vamos a cambiar El Treslón En el Treslón